Hola, sé que esto sonará un poco raro y que bueno, para algunos fans tal vez será un poco molesto Sí, hemos visto todos los comentarios y has comentado que Pandariana es real y pues, sí, Pandariana es real Solamente queremos hacer esto público porque ya no aguantamos fingirlo más y queremos ser una pareja feliz ¿Por qué tú estás en el cuarto de Mariana? ¿Dónde está Mariana? Mariana está en el baño vistiéndose porque estaba desnuda De aquí no vas a salir, pero ¿Por qué hiciste esto? Si nosotros somos amigos, ¿Cómo que vas a hacer? Bueno, ¿y qué tienen? ¿Y qué tienen? Pandariana no haremos amigos, ya no haremos amigos ¿Y la verdad somos amigos? Claro Vamos Vamos ¡Vamos! Jejeje, queridísima Pandilla, ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Panda Y para los que me conocen, deben de saber que me gustan las bromas Si pueden darse cuenta de mis videos, podrán ver que siempre me he dedicado a que yo, Loriana, estén juntos Pero esta vez no fue así Últimamente he estado hablando mucho con Mariana Y pues Tengo algo que decirle Pero creo que es mejor que se los diga Acompañado de la persona de la cual estoy enamorado ¿A quién le está hablando la gorda? ¿Qué dijo? Ay no, creo que Mariana se volvió loca Y empezó a correr y a hablar en inglés Voy a tener que usar una aplicación Para saber qué está diciendo Ya cállese señora Reductorio es una aplicación buenísima Que traduce de inglés a español Y a más de 40 idiomas Y lo puedes descargar tanto para Android como para iOS Les explico cómo funciona A ver, es súper fácil Lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación En el link que les dejo allá abajo en la descripción Y luego seleccionar la opción para hablar Señora, ven acá, ven acá Que necesito probar algo Voy a seleccionar aquí para traducir con voz Y le voy a preguntar esto a Mariana Mariana, ¿puedes repetirme lo que dijiste? ¿Qué dijo? Ahora sí vas a hablar español Ay no, ¿sabes qué? Olvídalo, sigue corriendo como loca Pues así funciona chicos Lo único que tienes que hacer es apretar un botón Y la aplicación va a traducir todo lo que tú quieras Y si estás haciendo tareas de inglés Y no sabes ni qué pedo dicen el papel Lo único que tienes que hacer es seleccionar Para traducir con la cámara Y listo Aquí estoy Ah, ya llegaste Y vine aquí al frente de mi computadora Para mostrarles cómo funciona Lo único que tienen que hacer es que Cuando tengan abierta la aplicación Seleccionen la opción de cámara Y van a buscar el texto que quieran traducir Simplemente le van a dar en foto Le van a dar en visto Y van a recortar la imagen El texto Exactamente lo que quieran recordar Y listo Así de simple Miren Ya me tradujo esto Coldplay ha anunciado Su nuevo álbum Por Dios Y no solo eso Sino que también puedes traducir por palabra Solamente deslizan a su lado Y buscan la palabra que quieran traducir Y hasta pueden darle play Para que vean cómo se pronuncia Recuerden que pueden descargar el traductorio En el enlace que les dejo Allá abajo en la descripción Lo mejor de todo Es que es totalmente gratis O como dicen los gringos It's free Bueno Mariana Ya que volviste al modo español Podríamos ya empezar Con todo lo que vamos a hacer I can understand Panda Ya Tenemos que decirle a mi pandilla Que tú y yo somos novios Pero eso es una broma Tonto Ay Tonto Ay Si es verdad Pero es que ellos no lo saben Recuerda Cierto Si es verdad Les cuento que la última vez Que Mariana fingió ser novia De alguien más Era con Nando Y yo no se volvió como loco Si pero esta vez Le vamos a hacer creer a yo Lo que Panda y yo Somos novios Para ver cómo se ponen No solo a Yolo Mariana Porque también es hora De que mi pandilla sufra Una de mis bromas Pero cómo le vamos a hacer Para que todos Sufran una broma Pues si queremos que Yolo Se crea la broma Es mejor que otros Le hagan llegar la noticia Y no nosotros ¿Cómo así? Pues tú y yo Vamos a hacer un video Y lo vamos a seguir a mi Instagram Diciendo que tú y yo Somos novios Pero Panda Solo va a ver los aventureros Los niñitos La pandilla de Panda Todo el mundo La va a ver Qué miedo Exacto Exacto Y es buenísimo Porque así Van a etiquetar a Yolo Para que vea el video Y entonces va a reaccionar Y no tenemos que decirle nada Porque es que mira La vez pasada Tú y Nando Subieron historias Y él reaccionó Entonces no se la va a creer Esta vez si hacemos lo mismo ¿No crees? Pero aquí estamos diciendo Formalmente que somos novios ¿Tú crees que se molesten? A mí me vale verga Pues no importa Es una broma Y ellos tienen que sufrir De una de mis bromas Alguna vez ¿No? Bueno, tienes razón Porque tú y yo Nos la pasamos Para arriba Y para abajo Para todos lados Y es más probable Que se lo crea así ¿No? Sí, sí, sí Y puede que con esto Yo no se arme de valor Y por fin te diga Que te amas ¿Qué? Ay, nada Vente Vámonos a desayunar Para tomarnos una fotico Ay, querida novia ¿Qué vas a pedir? Ay, querida novia Me voy a pedir un Un croissant ¿Y me pides uno para mí, querida novia? Está bien, querida novia Sí, querida novia Aquí está tu desayunito Aquí está el mío Espero que comas bien, querida novia Claro, tú me quieres engordar, ¿verdad? Sí, para que esté solamente para mí Tenemos que tomarnos una foto Tipo Tumblr Para que yo lo vea Que somos novia Ah, sí, sí Bueno, ya llegamos Solamente falta lo más difícil Mariana ¿Qué, güey? ¿Qué haces? Estoy escribiendo algo por WhatsApp Escribiendo algo por WhatsApp ¿Qué estás escribiendo a Yolo? No, 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 no Más te vale No, 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 novia No te pongas celoso Más te vale, novia Tenemos que subir a grabar el video, ¿oíste? Ok Bueno, vámonos Vamos Hola Sé que esto sonará un poco raro Y que, bueno, para algunos fans Tal vez será un poco molesto Sí Hemos visto todos los comentarios Y han comentado que Pandariana es real Y pues Sí Pandariana es real Y con la ola de comentarios De que Yoloreana es real Decidimos decir toda la verdad Todo comenzó cuando Yolo se fue para México A recibir los premios Elliot Y pues Mariana y yo empezamos a hablar todas las noches Y... ¿Pasó? Solo esperamos que esta noticia No les afecte Ni a los niñitos de Mariana Ni a la pandilla de Panda Ni a las Yolitas de Yolotrolls Ni a los aventureros Que no les afecte a nadie Sí Solamente queremos hacer esto público Porque ya no aguantamos fingirlo más Y queremos ser una pareja feliz ¿Tú crees que se lo crea? Ay no sé Bueno voy a poner a grabar todas las cámaras Porque seguramente cuando yo suba esto a Instagram Ay que nervios Yo lo voy a venir aquí a preguntarte que qué pasó Y que todo eso ¿Qué nervios? Ajá Ya No se ve Mariana No se ve ¿verdad? No 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 se ve Ok ok Esconde esta cámara por allá Allí No no que no se vea Mariana Ay escondida aquí Escondida aquí Sí Yo voy a ir después de esta GoPro Ya vengo Buenas ¿Qué haces? Y nada Estoy colocando aquí la cámara A mí no me engañas eh No estoy haciendo ninguna broma Ajá no claro Y tú vas por la calle ahí grabando eh Si es una broma no no te importa Y tú solamente tienes que actuar ok Ajá ¿Y quién es la víctima mientras no sea yo? No vas a ser tú tranquilo Ah ok Ah bueno listo Cuenta conmigo Escucha escucha Te voy a contar a ti entonces Te voy a contar a ti también Jota No le puedes decir a Yolo Se supone que Mariana y yo somos novios ¿Qué? Sí ¿Pero qué ha pasado? Voy a subir un video a mi Instagram Donde digo que Mariana y yo somos novios Pero en realidad es una broma Así como cuando tú y Mariana fingieron ser novios ¿Te acuerdas? Ah sí 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 El embarazado y eso Yolo se supone que está en el baño ¿no? Sí Con razón huele feo No mames que asco Por dios a por dios a por dios ¿Qué pasó? Los muchachos me dijeron que estaba en el baño haciendo pupú Pero me dijo que estaba viendo una película Y que quería que yo la acompañara O que quería que yo la acompañara a hacer pupú ¡Vácala! Pero yo como soy una mujer que tengo novio Yo... Claro, claro Claro que sí Vamos a apagar estas luces Una eternidad más tarde ¡Ya dice! ¡Tá en cuenta! ¡No, yo siento mejor! ¡Ay! ¡Está lleno! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Estoy ahí! ¡J! ¿Sabes dónde está... ¡Panda? ¡Cajón! ¿Qué le está diciendo? Es que bueno que yo estoy hecho patatores locos Yo lo escuché ahorita en el cuarto de Mariana y tiene risa y risa desde hace rato Risa y risa Si, se están riendo mucho, yo no se de que Tu viste lo que subieron a ellos Que es eso? Osea ellos son novios que ver No se nada de eso Si la subieron ahorita, osea Que es eso? Bueno, no se, ellos tienen rato ahí en el cuarto En serio? Que tardaste mucho Que me tarde mucho Estas sola Magnífica actuación Homero, huele a Oscar En el cuarto de Mariana Si, en el cuarto de Mariana Mariana tengo idea, Mariana tengo idea Vamos a hacer sonidos de esos raros como los que hacía que Isara y Yolo cuando lo encontramos en la cama Si, no, no quiero pero Mas abajo, mas abajo No, no me hace gracia Me he reido un poco, pero no me hace gracia, no esta bien esto eh Anda Te vas a esconder en el baño Para que él crea que estamos deslodidos Yo voy a poner esto Yo voy a poner esto Ya va un momento Si Mira chavo, que paso aquí? Eh, nada Como que nada? Por que? Que ruido son esos? Eh Porque tu estas en el cuarto de Mariana? Es que Mariana y yo estabamos haciendo cosas que tu no puedes saber Qué? Estabamos haciendo cosas que, que tu no puedes saber Cosas de Cosas que no puedes saber? Si Cosa que no puedes saber? ¿Y por qué? ¿Qué haces ahí? ¿Y por qué tienes la cabeza? Porque tengo miedo de que me peguen en la cara Bien pensado Woody ¡Mágico de Sergio esta vaina! ¿Y ese video que subieron? Pues Mariana y yo somos novios ¿Quién? Y estábamos haciendo cosas que la gente que es de novio lo hace normal ¡Te volviste loco! ¿Dónde está Mariana? Mariana ¿Dónde está Mariana? Yo estaba escuchando ¿Verdad? Mariana está en el baño vistiéndose porque estaba desnuda De aquí no vas a salir De aquí no vas a salir ¿Cómo que no vas a salir? Mariana va Mariana por favor sal que tenemos que hablar Mariana ya nos descubrí haciendo cosas A mí no me importa morir esta noche ¡Ey! 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 ¡Espérate! ¡Espérate! Mariana... ¿Qué vas a escuchar? ¿Ah? ¿La traición no? Mariana está vestida... No, tú no me puedes hacer esta vaina vol Mariana... ¿Qué pasó? ¿Por qué te estás mintiendo? ¿Qué? No tengo por qué dar las explicaciones ya ¿Cómo que explicación? No tengo por qué dar las explicaciones Vente Nadia, vente ¿Y por qué? ¿Cómo que no vente? ¿Por qué estás vestido así? ¿Cómo que no vente? Porque es que tengo miedo que yo lo metí en la cara ¿Cuándo pasó esto? Si yo me fui como dos días nada más para México El amor nace así de esa manera y uno no se da ni cuenta mi amor Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta Lo siento mucho de verdad Pero... ¿Pero por qué hiciste esto? Si... Si... Si nosotras somos amigos ¿Cómo me vas a hacer esto? Pero Mariana es bellísima ¡Pero somos amigos! Le vale verga Bueno, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? Panda y yo no éramos amigos Y ahora somos novios ¿Y ahora somos novios? Claro ¿Nos amamos? Si... ¿Verdad? Somos... Somos novios y estábamos haciendo cosas de novios Obvio ¿Estaban haciendo cosas? Si... Acércate viejo, acércate ¿Pero? ¿Qué estás haciendo? ¡Es una broma! 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 ¡Es una broma loco! ¡Vamos con toda la banda! ¿Qué? ¿Quieres que hagamos pasado tú y yo? Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? No, no... La aparición ¿Por qué te pones así? ¿Por qué te pones así? ¿No? No, no, porque... Porque eso no se hace Es ley Es ley Es ley de... No, Matu no, hermano Es ley de hermano Es ley de... De ex novio Eso no se hace ¿A la pata no me entró de tu pierdas broma? Yo me tienen... Me tienen arco Estoy vestido Estoy vestido Estoy vestido Sí, por eso... Ah, ya se ha de ida Por eso, porque tengo miedo de que me golpeen la cara, eh Me voy a golpear en la cara, eh Cuando me golpeas las pegas ¡Oye! 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 Mariana Tienes que mandarle tráfico El de Tutu ese El de Tutu ese Ay, ¿por qué no lo subiste mejor con Panta, eh? ¿Por qué no lo subiste con Panta, mejor? Ay, no, voy a grabar el video de Tutu que acá estamos llorando y yo aquí a visto la descripción ¡Cállate, loco! ¡Mua! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, chao! ¡Me la voy a pagar! ¡Me la voy a pagar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Chocé! Creo que alguien debería darme una corona por ser el mejor bromista de todo el mundo ¡Ja, ja, ja, ja! Yo ahorita estoy haciendo un directo en mi motelé y Mariana, pues... Mariana no va a sospechar cuando le haga una broma porque va a pensar que siempre va a ser mi aliada ¡Ja, ja, ja, ja! Y de la lista solamente me queda... ¡No puedo agarrar tan duro porque están haciendo directo! Y de la lista solamente me queda Nando, J y bueno, ya Mariana, en serio Así que les voy a volver a pedir ayuda a ustedes ¿Por qué? Porque esta idea de este video la saqué de una pandillera Sí, me escribí al privado diciéndome ¿Por qué no le haces una broma a Yolo diciendo que Mariana es los novios? Y... Me explotó la cabeza Así que si tú también tienes una tremenda idea Solamente tienes que dejármela en los comentarios en mi próxima foto que les va a estar saliendo por aquí Y sí, 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 también me había pedido comentarios la vez pasada para saludarlos en el próximo video Así que... Está bien, los saludos van para la pandilla de Panda Luz Galeno y Jeremy Si tú también quieres ganar tu próximo saludo Solamente tienes que ir a mi Instagram y seguirme y comentar la foto que les está haciendo por aquí Recuerda que yo soy Panda y podría conquistar el pandamundo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!